hola corazones como han estado bienvenidas a otro videito nuevo chicas desde cuando quiero hacerles este vídeo de esta paleta con los colores básicos de correctores y les quiero estar enseñando para qué sirve cada uno de ellos y pues nada si realmente te interesa mi vídeo quédate viendo hasta el final vamos a empezar el color amarillo sirve para cubrir esas ojeras es aumentadas ojeras feas son demasiado desagradables ya sea color púrpura o morada en este caso se fijan o sea mis ojeras no están como que muy marcadas es muy pero muy leve y pues no me voy a poner no me voy a aplicar este color el verdecito sirve para todos los puntos rojos las espinillas rojas yo sí tengo algunas me la voy a aplicar para que vean cómo es como lo voy a hacer yo tengo pocos puntos rojos pero pues sí ahí están y me voy a aplicar un poco y en la partecita de acá también tengo uno demasiado colorado esos son todos los puntos colorados que tengo y también suelo tener en esta parte rojito ahí también me aplicó un poco ahora el color beige me lo voy a empezar a aplicar ese lo utilizo para iluminar como por ejemplo la parte de la barbilla la parte de la nariz de la frente para hacerla un poco más chiquita y así me lo pongo en esta parte lo pongo en la parte de la nariz continúo con el color café ese es ideal para contornear el rostro yo solamente me voy a aplicar un poquito voy a aplicar un poquito en esta parte y para terminar este colorcito naranja sirve para todas esas manchitas marrón para ya sea cicatrices que tengamos y también para disimular pecas y todas esas cosas me lo voy a aplicar porque pues yo también tengo algunas para que lo vean por aquí tengo una de este lado tengo una manchita aquí tengo sabe desde pequeña lo he tenido no sé si es lunar o no sé y pues en la parte un poco aquí le voy a poner solo un poquitito para disimular ya que apliqué mis correctores voy a difuminar con una esponjita voy a iniciar primero con los colores claros para que no se esté revolviendo y que nos queden perfectos después me voy a pasar con el colorcito verde continuo con el color marrón y para terminar va a ser con los con el color que tengo aquí que es el naranja igual no importa que eso se revuelva casi dan la misma tonalidad aquí me faltó para eso volteé la esponjita y listo ya preparada para colocar la base de maquillaje espero que les haya gustado mi video y que también lo pongan ustedes en casita en práctica nos vemos para un próximo cuídense bye bye